El día de ayer, ya en la madrugada, aprobamos en reunión del Consejo Nacional la respuesta salarial para este 2022. El porcentaje, el incremento para educación básica es del 7.66 para todos. Es un incremento base, podríamos decir. Para este año, el gobierno federal ha implementado fortalecer el salario de los que menos ganan. ¿En qué consisten? Aquellos compañeros que ganan menos de 10.000 pesos, se les incrementará el 3% más. Aquellos que ganan menos de, entre 10.000 y 15.000, se les otorgará el 2% de incremento. Y aquellos que ganan de 15.000 a 20.000, el 1%. Por lo tanto, partimos de un 7.66 hasta llegar a un 9.3 según el rango donde se ubica. ¿Qué es lo que se pretende? Que los que ganan menos no se vayan quedando rezagados. Y los que, digamos, tienen diferente salario, pues partan de un incremento base. O sea, partimos de un incremento para todos, pero adicionalmente se va a ir en que se incrementa este otro porcentaje según donde se ubica el trabajador. Todas las prestaciones se incrementan conforme se otorga el incremento al 0.7. En este caso, las prestaciones, despensa, material didáctico, ayuda de transporte, todo lo que se calcula del 0.7 se mueven. Y además, los bonos y prestaciones aquí en el Estado, pues también sufren un incremento debido a este porcentaje que se ha otorgado.